Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Tocarriger 67 Feet Media y me hallo, como veis, un lugar un tanto distinto al habitual porque estoy confinado. Me ha tocado esta vez estar confinado, así que voy a hacer este vídeo seguro y quién sabe si el de la semana que viene desde aquí. No estoy de vacaciones, sigo operativo, si necesitáis que programe cualquier cosa o tengáis cualquier consulta, voy a estar seguramente con más tiempo libre de lo habitual y tengo ganas de hacer un vídeo hoy sobre una práctica, es un vídeo en el que voy a volcar una serie de ideas que tengo al respecto de remar versus correr, ¿no? No en el sentido de que es mejor o que es peor, sino el hecho de cambiar el correr por remo o por asal, que a efectos prácticos de lo que quiero decir hoy es lo mismo, que es una cosa que sucede cada vez más. A lo mejor es porque cada vez tengo menos ganas de discutir, ¿no? Y como dijo un buen amigo mío, prefiero ser feliz que tener razón, ¿no? Pero hay que matizar una serie de cosas aquí en cuanto se cambia la carrera por otro elemento que no es carrera. Lo primero de todo, y aquí hay que señalar lo que yo llamo las rodillas biónicas, son esas rodillas que son capaces de hacerlo todo salvo correr, que a mí me tienen fascinado estas rodillas porque... y bueno, da igual, es que es una persona que es muy cercana a mí y muy cercana a mí, súper cercana a mí, que tiene una rodilla que puede hacer 150 de back squat por 3, 90 o 100 de squat clean, saltar a la caja, hacer dobles, o hacer simples, o hacer dobles simple, pero no puede correr, jamás puede correr. Y es lo que yo llamo las rodillas biónicas, ¿no? Esas rodillas que son capaces de todo salvo correr. Y no sé por qué, pero el correr tiene esta cosa que... a ver si lo explico bien. No es que toda la gente a la que no le guste correr tenga lesiones que le imposibiliten correr, pero nunca se ha lesionado nadie en el box con una lesión que le imposibilite correr y le guste correr. Es decir, siempre la gente que se lesiona... lesión. Lesión quiere decir que no son lesiones graves, no es tibia peronés, la molestia, típica molestia. ¿Qué te han dicho? Que no corra. Justamente esa persona o esas personas que coinciden en que no pueden correr es gente a la que precisamente no le gustaba correr. Pero a mí me decía mucha casualidad. Eso sí, lo demás lo pueden hacer todo, saltar, correr, etcétera, pero correr no. Y entonces, ¿cuál es la solución ahí? Pues evidentemente o remo o bici, seguramente remo. Entonces aquí entramos pues en este primer punto que voy a enlazar con el tercero, ¿no? De por qué preferimos remar que correr. Y aquí es un poco la conclusión del vídeo. ¿Por qué tanta gente prefiere remar a correr? Que en el fondo es una trampa increíble, ¿no? Que nos hacemos a uno mismo. Pero tengo que pasar por el segundo punto antes, ¿no? Que es la preservación del estímulo. ¿Qué significa esto? Significa que si correr y remar en un lenguaje coloquial estarían catalogados dentro de un marco pues de ejercicios de cardio, ¿no? Que esto es como muy poco científico, la verdad. Pero bueno, digamos que entrarían dentro de un mismo conjunto, ¿no? O monostructurales, si queremos. O como no sería muy descabellado ubicarlos en un conjunto de ejercicios en los que están pues también el remo, los dabbelanders, etc. Lo que pasa es que la eficiencia que generas corriendo, que te permite ser bueno corriendo, apenas tiene transferencia a otros o con otros elementos. A lo mejor como mucho la bici. Se ha estudiado que la bici y el correr tienen cierta transferencia, pero por descontado no la natación y el correr, ni el remo ni el correr, ni los dabbels y el correr. Es decir, si tú sustituyes el correr por otra cosa, no estás mejorando el correr. Estás mejorando esa otra cosa. Eso es una cosa que no acabamos de entender. Es como que tengo que mejorar cardio. ¿Tienes que mejorar cardio de qué? Porque cuánta gente conocemos, y estoy seguro que conocéis a gente así, que es muy bueno en una cosa y muy malo en otra, y las dos serían de cardio. Y sin ir más lejos, ¿cómo explicáis que el mismo Ekai sea muy bueno remando, pero no sea ni por asomo de los cinco mejores del box corriendo? Si es bueno en cardio, ¿no? ¿Cómo no va a ser de los cinco mejores de cardio de todo? No, pues porque tiene una estructura que le permite remar muy bien y una estructura que no le permite correr tan bien. Entonces, las eficiencias, lo que nosotros llamamos cardio, es casi siempre una eficiencia generada en torno a un movimiento concreto, un movimiento específico. Siempre pongo el ejemplo de la batería. Tú puedes, yo tengo amigos que no serían para nada personas sanas, fumadores, obesos, bebedores, gente mayor, la mayoría, que pueden tocar la batería durante una hora seguida o más de una hora seguida, muy fuerte, muy rápido, sin aparente esfuerzo. Sin embargo, el mismo Ekai, que es de las personas más en formas de España, podría estar tres minutos haciendo esto antes de cansarse. Entonces, ¿cómo puede ser que Ekai no tiene cardio? No, lo que no tiene es la eficiencia generada específica a ese movimiento. Entonces, si lo que pretendes es ganar cardio, tienes que ganar el cardio específico a ese elemento. Lo mismo con la natación. Hay un documental muy interesante del equipo de water polo de España de los 90, Tiarte y toda esa peña, en la que un entrenador soviético muy militar, muy duro, croata creo, les hacía correr mucho y él decía que nosotros no estamos pensados para correr, no hemos generado esta eficiencia al correr. Sin embargo, tú pensarías un nadador o un waterpolista como una persona con mucho cardio, sí, en el agua, pero luego ese cardio no tiene una transferencia. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se sustituye un elemento por otro, solo se está mejorando ese otro elemento, no se está mejorando el elemento sustituido y por el que se sustituye, sino que solo se mejora el elemento que se hace, no el elemento por el cual se sustituye. Y una vez hecho este matiz sobre, sobre, bueno, o dicha esta verdad, que es que si remas vas a mejorar el remo, pero no vas a mejorar el correr, que puede ser relativo, a lo mejor alguien me dice tú, a mí me da igual no mejorar el correr. Podríamos discutirlo, creo que correr es una de las funciones básicas del ser humano, mucho más básica que remar, muchísimo más básica que remar, pero bueno, podríamos discutir. El tema está en que creo que nos estamos haciendo trampas cuando sustituimos el correr por remar o el correr por la Assault Bike, pensando que el remo y la Assault Bike cansan menos. Cualquiera que haya remado a más o menos nivel, no en el sentido de ser remador, sino de mismo CrossFit, haya remado a un nivel bueno y ha hecho un 2000 por debajo de 640, por ejemplo, que en CrossFit sería muy bien, ¿no? O un 1000 por debajo de 3, ¿no? No creo que esté de acuerdo con el que opina que correr cansa más que remar. Un 2000 de remo puede ser una de las experiencias más miserables de la vida de una persona. Y si ese remo ejecutado a intensidad pertinente lo combina con thrusters, véase 15.5 creo que fue, y véase cómo terminan Fraser y Froning el 15.5, puede ser una de las experiencias más miserables de la historia de un CrossFit entonces. Y aquí viene un poco la conclusión que llegué el otro día, no es que ese remo que sustituimos pensando que el remo nos cansa menos, hay que mirar también a qué velocidad se está yendo ese remo. O sea, cuando tú corres y pasas de correr a caminar, en definitiva caminar es una expresión, o correr es una expresión de caminar, es una expresión más veloz, o caminar es una expresión de correr más lenta, pero al final es lo mismo, es poner un pie delante del otro y llegar del punto A al punto B. Simplemente correr, pues hay un momento en que los dos pies están en el aire y andar siempre tienes un pie en contacto con el suelo, ¿no? Pero al final es la misma expresión. Lo que pasa que la persona, en este caso el atleta o el socio del box, lo interpreta como que, hostia, estoy caminando. Pero cuando estás remando a 2.30 o estás remando a casi 3, no estás interpretando como, hostia, esto es caminar en el remo. O sea, es el equivalente a caminar correr, es el equivalente a caminar en el remo. Lo que pasa es que como el movimiento es idéntico, no ha variado nada, es simplemente a lo mejor no sabes interpretar la información que te está dando la pizarra, o la pizarra que diga la pantalla, tú estás como, bueno, estoy remando, hostia, esto no cansa. Claro que no cansa, tampoco cansa caminar, pero es que estás yendo a un ritmo que es el equivalente a caminar. Pero el impacto moral, no sé si moral sería la palabra, ¿no? El impacto emocional que supone para una persona, ¿no? Mismo, de hecho, ha habido el caso mítico de Froning, ¿no? De las manos aquí en el triple 3, hostia, el impacto de tener que correr y de repente ponerte a andar es como, guau, hoy he perdido, ¿no? El Watt me ha pasado por encima. Y ese impacto no lo tiene remar a 2.30, siendo exactamente lo mismo. O sea, remar a 2.30 es caminar, caminar en el remo, pero es caminar. Y esto es una cosa que es simplemente un apunte, ¿no? Que observo e insisto, no tengo ningún problema en cambiar correr por remar. Muchas veces me lo tienen que justificar, es decir, de hecho el otro día se lo dije a una chica del Vox. Me dijo, Edo, ¿puedo correr? ¿Puedo remar en lugar de correr? Le digo, si me seduces, sí. Seducir en el sentido de, si me convences de que tienes que remar en lugar de correr, sí. Y luego aproveché para compartir esa reflexión y me salió, hostia, pues esto da para vídeo, ¿no? Porque veo mucha gente sustituyéndose el correr por otros elementos y creo que es pertinente señalar pues esas tres cosas que he señalado. La primera, y ahora ya con esto resumo, y esto me lo enseñó también un estópata llamado Livio. Cuando tengas un dolor que no te permita hacer algo, planteate qué es ese algo y qué sensaciones te genera, ¿no? Muchas veces este tipo de lesiones que justo nos impiden hacer aquello que no se nos da bien o nos impiden hacer aquello que no nos gusta hacer, hostia, es muy sintomatológico, ¿no? Es mucho más improbable que alguien que le guste mucho hacer snatch tenga una lesión que no le permita hacer snatch, que alguien que no le gusta correr tenga una lesión que no le permita correr, ¿no? Este es como primer punto. El segundo, un poco más enfocado a conocimiento, si quieres mejorar en cardio, tienes que mejorar en el cardio específico de cada elemento, no en el cardio. El cardio no es una habilidad, no es matrix, que ya tengo cardio, no va así. El cardio es una habilidad específica y en donde más claro se ve es en la natación porque es el entorno y el ambiente más específico y más distinto a los demás. Y el tercer punto, que es esta mentira que muchos nos hemos construido de que correr es muy duro, pues camina. Si correr es muy duro, corre hasta que puedas y cuando no puedas más, camina rápido y si puedes volver a correr, vuelves a correr porque en definitiva es lo que estamos haciendo en el remo o en la bici yendo a 40 RPM. Empiezas a un ritmo y en cuanto no puedes más, bajas el ritmo, pero como sigues haciendo el movimiento idéntico, pues no te das cuenta de que lo que estás haciendo es caminando. Pues corre hasta que no puedas y luego camina y luego vuelves a correr si puedes, pero claro, entonces nunca va a ser duro remar si remas a 2.30 a los chicos y a 2.45 o 2.50 a las chicas. En definitiva, un vídeo así confinado, respondiendo a la pregunta sobre si se puede, la pregunta del título del vídeo, ¿se puede sustituir correr por remar? La respuesta, los que me conocéis ya sabéis cuál es, que es depende, pero aquí he intentado simplemente dibujar una serie de puntos que pueden ayudaros a responder esa pregunta en función de cuál sea vuestro objetivo, pero evidentemente no puedo decir, sí, se puede sustituir, no, nunca se puede sustituir, sí, a veces, sí, a veces, pero depende, depende de qué es lo que pretendáis sustituyendo la carrera por el remo y nada, espero poderos ver la semana que viene ya en el box. En cualquier caso, este domingo tenemos FITES FRIQUEST, vamos a hacer lo posible para infiltrar al filmmaker y poder hacer un documental de puta madre, va a ser una, yo creo que el streaming o el directo más heavy que se ha visto nunca en CrossFit en este país, con gente como Morning Chalk Up, se va a hacer en Sports 3 en Cataluña, creo que en Teledeporte, también en España, va a ser bastante tocho y aprovecho también este vídeo para hacer una llamada a toda la gente de 77FIT que quiera verlo en comunidad porque una de las principales atracciones o atractivos de la FITES pues era que toda la gente de 77FIT se desplazaba en masa hasta Plan San Jordi o hasta Raz para animar a su equipo, para animarnos. Este año no va a poder ser porque ya se ha planificado la FITES FRIQUEST como sin público, así que lo que vamos a hacer es juntarnos, evidentemente respetando medidas y tal, en el box de planes y ver el directo todos juntos y me dicen que puede que haya alguna conexión en directo con la FITES, no lo sé, pero bueno, a mí me haría mucha ilusión, yo no sé si voy a poder estar todavía, la verdad, a lo mejor lo tengo que ver desde casa, lo cual me rompería el alma, pero puede ser. Y en cualquier caso hago esta llamada para que toda la gente de 77FIT se una el domingo, creo que a las 6 de la tarde, lo iremos viendo en el box de planes para animar a Valentina Lene Chetayakai a conseguir la cuarta FITES. Un abrazo.